El Betis ha hecho oficial en rueda de prensa el fichaje de Yusuf Sabalí procedente del Girondins de Burdeos. Internacional por Senegal llega para cubrir el lateral derecho. El director deportivo Antonio Cordón ha querido destacar sus cualidades más allá de lo futbolístico. Con una forma de ser que creo que también se va a adaptar perfectamente al estilo del grupo. Muy importante fichar creo que grandes personas aparte de grandes profesionales. Tras atar a Miranda la semana pasada y firmar a Sabalí por cinco años, el Betis también refuerza la portería con Ruiz Silva, aún no presentado. La actual situación económica y la Eurocopa hará que el mercado sea este año particular. Vamos a estar prácticamente todo el verano con nombres, con movimientos, con rumores. No queremos arriesgar, queremos estar muy seguros de cada paso que damos. En estos momentos de crisis estamos navegando creo que medianamente bien. Cordón quiere construir el equipo en torno, entre otros, a Fekir. Para nosotros es una piedra angular tenerlo y mantenerlo y si alguien quisiera venir a por él, desde luego tendrían que pagar muchísimo dinero. Y huye de nombres que han sonado para el Betis como Godín o Ceballos. Los valores económicos en los cuales se mueven esos jugadores, ahora mismo el Betis no puede entrar. El presidente Ángel Aro calificó ayer de interesante la opción Balbuena y ya concreta las ilusiones del club para la próxima temporada. Creo que son tres competiciones muy bonitas. La Copa del Rey gusta mucho. La UEFA también gusta, sobre todo porque además tenemos una final aquí al lado, con lo cual también sería muy motivante. Queda un largo verano por delante para ver cómo se configura la plantilla.